Muy buenas saludos especiales desde este rincón del mundo. A muchos otros rincones donde las ondas de lo que sea que compartamos llega no sólo en palabras, sino que cada uno emitimos una energía, una vibración que definitivamente envuelve todo el planeta. Aunque ahora seamos poquitos, muchos otros también conectarán en otro momento y durante otros días. Lo importante es que generemos esos pensamientos, esos sentimientos, esa energía, esa vibración que sea antídoto ante cualquier otra onda, otra frecuencia que baja nuestra energía. Y que a veces hemos normalizado como es culpar a otros, quejarnos, compararnos. No es la actitud normal, no es la actitud natural. Y sin embargo, lo hemos hecho a veces como común. Veremos el porqué y veremos cuál es el remedio. Pero antes, vamos a sentarnos con nosotros mismos. Porque cuando te sientas contigo, no estás solo. Estás conectado y siéntelo así. Con todos aquellos que también quieran liberarse de las quejas, comparaciones y culpas. Que sus vidas se liberen de todo ese malestar. Y ahora, crea este momento para ti. Un momento silencioso. En un ambiente donde puede que haya silencio, ¿no? Pero tú creas el ambiente con lo que piensas y sientes. Siéntate bien y siéntete bien. Que ninguna preocupación esté en tu cabeza. Porque eres capaz de soltar todas las preocupaciones. Saber quién soy. Saber dónde estoy. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es el sentido de mi vida y mi lugar? ¿Por qué hago lo que 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 hago lo Eres el creador de tu propio mundo. ¿Qué mundo quieres crear dentro de ti? Si estás insatisfecho, siempre querrás tener cosas externas. ¿Dónde estás buscando tu satisfacción? ¿De tener, de poseer, de querer? No es posible, no es posible por un largo tiempo mantener plenitud con eso. Por un momento no desees nada temporal, material, ni siquiera de reconocimiento. Ni de ser de una manera o de otra, simplemente acéptate como eres. Apréciate tal 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 como eres. Intenta por un momento emerger como si lo imaginases de buena forma. ¿Qué es lo que en ti te gustaría ver? No pienses en un mejor coche ni en nada externo. Piensa en tu propio ser, tu propia capacidad. Lo que estás haciendo, lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Cuán coherente te ves. Apréciate tal como eres. 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 Deja todo aquello que en tu mente se ha convertido en una atadora. Por este momento déjalo a un lado, porque vas a fijarte en tu valor, en tu lugar, en quién realmente eres. No lo que pretendes ser, sino tu singularidad. Esas cualidades internas que florecen y dan sentido a tu ser y a tu vida. Que despierten, que salgan a la luz y llenen tu vida de luminosidad. Que nada te entristezca. Sí que hay razones, pero hay tantas otras para ser feliz. Para no compararte ni echar en cara nada. Porque ese vacío que has podido sentir. Es el momento de llenarlo de tu verdad. Eso que es tan especial y único, intacto, sagrado en ti. Emérgelo delante y respira. Para darle la bienvenida a aquello que te hace digno y te devuelve el sentido a tu vida. ¿Para qué perseguir cosas que después dan sufrimiento? Espira. Y poco a poco ve soltando el aire. Ve moviéndote un poquito. Estirar tus hombros y tus mandíbulas, la sonrisa. Que te hace estar dispuesto para la siguiente escena. En nuestra vida hay tantas escenas. En nuestra vida hay tantas escenas. Muy bien. Muy bien. Pues, no sé si ya preguntar, porque ya creo que no nos entran ni ganas de por qué quejarnos. ¿Por qué culpar? ¿Por qué compararnos? Aquí ya no tiene sentido. Y acabamos de empezar. Cuando tenemos una visión más amplia de todo el mundo en el que estamos, la vida que vivimos, sintiendo que podemos imaginar un gran teatro, el mundo como un gran escenario. Y normalmente en una obra de teatro están los espectadores y están por otro lado los actores. Pero aquí los espectadores y los actores somos los mismos. formamos parte de esta obra de la vida, el gran teatro. La clave, la esencia para dejar esas comparaciones y tú no has hecho, tú has hecho esto, por qué has hecho lo otro. Colpar y señalar con el dedo, o pensar que otros tienen más que tú o tienen menos. La clave es encontrar tu lugar. No estamos hablando de lugar físico. Donde sea que estés, estés en el lugar más pequeño, estés en el lugar más grande, estés incluso con quien estés. Encuentra tu lugar dentro de ti. Si sabes quién eres y encuentras esa posición, que no es una posición externa. Es realmente dar ese sentido de singularidad y de saber que te valoras por lo que eres un ser lleno de tus propias cualidades. ¿Cuánto hemos escuchado esto y cuántas veces lo olvidamos? Mantener esa integridad nos devuelve también, a mí me gusta llamarlo, honor. Es una palabra muy bonita que está conectada con ese autorrespeto y autoestima. El honor de tu propio ser. Si piensas que otros tienen más o tienen esto que tú no tienes, no estás apreciando lo que realmente la vida te ha dado. Y si encuentras ese lugar dentro de ti y estás bien con lo que tienes, pero sobre todo estás bien con lo que eres, te darás cuenta de que para vivir no necesitamos mucho. Para satisfacer la avaricia se necesita mucho. Pero para estar verdaderamente bien, externamente no es tanto. ¿Cuáles son esos vacíos que me hacen necesitar y desear más y más? Descubramos que esos vacíos se han de llenar por lo que es auténtico en mí. Y ahí es donde tenemos que investigar y bucear dentro de nosotros. ¿Por qué me olvido de esas especialidades? No me puedo dejar llevar solo por las habilidades físicas que tengo. Porque pensaríamos, vaya, esa persona que ha estudiado menos que yo tiene mejor trabajo. Y fíjate, este otro que gana menos que yo tiene esas personas que son tan agradables. Y fíjate, después de todo lo que he luchado en mi vida, los problemas que me está dando este cuerpo, la salud, siempre va a pasar una cosa u otra. Y vamos intentando crear falsas esperanzas. Yo creo que cuando tenga ese tipo de coche, ese tipo de trabajo, ese tipo de persona, entonces me sentiré más pleno, encontraré mi lugar. Pero todas esas cosas se pueden conseguir o no se pueden conseguir y no es verdad que es por eso que encuentras tu lugar. Tu lugar está adentro. Donde realmente aceptas que eres tan único que no te puedes comparar con nadie. Que tu papel solo lo puedes representar tú. Puedes estar llorando, quejándote, maldiciendo, cotilleando y perder la oportunidad de vivir un papel héroe. Donde uno conquista las controversias, salta a los obstáculos, sonríe a las tormentas y no se deja de caer. Sigue, sigue y sigue. Con rasguños y todo. Porque sabe hacia dónde está caminando. Sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Tiene una meta en su vida. Y a veces nos damos cuenta de que vamos trabajando, vamos viviendo. Algunos incluso utilizan la expresión vamos tirando. ¿Tirando de qué? ¿Tirando de cargas? No siempre en la vida tenemos que aprender sufriendo. Ya hemos sufrido demasiado para poder aprender de otra manera. Tenemos una oportunidad de aprender de otra manera. Y tiene que ver mucho con nuestra actitud. Sí que las circunstancias pueden influenciarnos, pero nosotros también podemos influenciar las circunstancias. Y entrenar nuestra mente a crear pensamientos de tal calidad que tengan una fuerza renovadora. Que no quiero soltar. Quizás esta es la clave. Que no quiero soltar. Soltar no quiere decir que ahora me voy de donde estoy. Dejo de hacer lo que tengo que hacer. No, no. Lo he dejado todo. No. No es ese soltar. Es suelta el apego a tus ideas. De cómo tienen que ser las cosas. Suelta el control si en un momento dado está como demasiado integrado en uno. Suelta los deseos que te ciegan y no te permiten ver tantas oportunidades y otras posibilidades. Y cuando sueltas es como aprendes a ver otras cosas que no solamente tu gran experiencia, tu razón es lo único valioso. La vida te puede estar dando señales, te puede estar dando soluciones y no verlas. Quizás el estar como mucho más abiertos a que las señales de cómo nos sentimos nos abiertan. Es probable en escuchar nuestros sentimientos. Y cuando estás incómodo con algo, en lugar de quejarme y crear un mal ambiente esparciendo esa queja por aquí y por allá, pregúntate ¿por qué no estoy satisfecho? ¿De dónde viene mi insatisfacción? Porque si crees que es porque tienes que tener eso que deseas, nunca vas a estar satisfecho. Recuerda que los deseos son como sombras. Te van a perseguir donde sea que vayas e incluso satisfaciendo algo, después te vendrá otro. Es un espejismo, es un engaño en nuestra mente pensando que nos van a dar la felicidad de esos deseos. Pero piensa internamente si hay algún rastro de dependencia, apego que no quieras soltar o las cosas a tu forma. Y si estás libre de eso y eres sincero, verás como una ventana se abre en tu vida. Donde verás las cosas de forma diferente y en lugar de compararte, estarás feliz de ser tú. En lugar de culpar y señalar con el dedo, siempre ponemos este ejemplo. Dicen que lo dijo Gandhi y no lo dudo porque es un maravilloso ejemplo. Tres dedos apuntando hacia ti. Mírate tú, date cuenta de qué tienes que hacer y hazlo. Culpar no hace que otros se transformen. Intentar cambiar las cosas externamente no sana la raíz del problema. Pensar que otros tienen que cambiar es evadir algo que yo tengo que hacer. Cambiar yo. Y esto en la espiritualidad se llama tolerar. Muchas veces tolerar lo hemos interpretado como, vale, ya toleraré. Como una especie de aguante o de represión. Sin embargo, no tiene nada que ver con eso. En la tolerancia respetas que somos diferentes. Y en lugar de esa señalización hacia afuera, en lugar de querer huir de lo que tienes que hacer, afrontas. Te amoldas. Resuelves. No escribes más. Porque cuando algo hay que solucionarlo, te perseguirá. Parece un poco dramático, pero no. Es parte del teatro de la vida. Y todos sabemos muy bien que eso es así. Porque uno cambia de lugar de trabajo, cambia de compañeros y después te ves en otro escenario con la misma situación. Un poco parecida. Porque hay algo en mí que despierta eso en otros y que yo tengo que aprenderlo. ¿Para qué cambiar todo el escenario cuando yo tengo que aprenderlo donde sea que esté? Entonces, encuentra ese lugar dentro, donde estés contento de ser tú. Donde te sientas satisfecho. Porque lo que valoras no tiene un valor material. Lo que te importa tiene un sentido verdadero. Así que podemos ir al silencio y descubrir todas estas cualidades. que necesitamos para dejar esta culpa y devolver esa mirada hacia adentro. Necesito silencio para ser el observador de mí mismo y ser el que emprende y toma la iniciativa. Para eso necesito ser valiente. Y una de las cosas que tiene la valentía no es arrasar con todos. No ese tipo de valentía es no importarte lo que otros te digan, otros te hagan cuando das un paso verdadero. Porque las pruebas que nos vienen, sobre todo cuando das un paso de valentía hacia algo bueno, nos vienen pruebas de fe. Fe en tu meta. Y eso va a ser probado. Es como un examen. A ver si sabes bien lo que has estudiado. Entonces la prueba te retará en eso. Y te ayudará a ver realmente dónde estás. Qué estás haciendo ahí dentro de ti. Si sigo luchando con determinadas cosas en mi mente o en mi corazón, finalmente acabaré agotado. Y no sabemos si conseguiremos lo que queremos conseguir. Pero cuántas veces las personas han conseguido cosas externas y siguen estando insatisfechas. Porque eso no es una cuestión de nada externo. Así que tu lugar, tu posición, aprender a sentarnos dentro de nosotros. En esa posición de autorrespeto, tu honor, recuérdalo. Y tu conexión, el honor es hacia adentro, la conexión es hacia arriba. No tomes decisiones solo. Es mucho riesgo. Pero si cuentas con él, en lo más pequeño, en lo más incluso insignificante, sientes su compañía. Y sientes como si él te guiase. Es un buen guía la luz suprema. Cuando hay un eclipse y tienes luz, es de tanto agradecer. Y a veces nuestra mente está eclipsada. No puede ver qué es lo mejor. ¿Cuál es el siguiente paso? Así que necesitamos. La luz de Dios no es solo una linterna. Es una corriente. Como un faro. Y realmente estará ahí. Hay una pregunta que me gustaría contestar. A veces la vida nos da revés como estos. Nosotros perdemos un ser querido. Y en ese momento empezamos a valorar incluso más esa pérdida. de la vida. Pero recordemos que todos tenemos un tiempo y un papel en esta obra. Y algunos no esperamos que ese tiempo haya sido tan corto. de la vida. Todos escuchamos las noticias y nos sorprenden como las personas se marchan de repente. Hay leyes muy invisibles que no son tan comprensibles. Pero en esencia podríamos decir que cada uno tiene su tiempo. Y eso no lo podemos impedir. Si en estos momentos de más soledad uno reflexiona y piensa que podía haber hecho las cosas mejor. No importa. Sigue viendo cómo ahora puedes actuar de la mejor manera. Porque quizás a lo mejor con esa otra persona no me di cuenta. Pero si ahora me doy cuenta esa vibración definitivamente le llega. De que hay un cambio en mí. Una positividad. Sentarme y llorar. No creo que sea bueno ni para uno ni para el que se ha ido. Porque es una pérdida para ambos. Tampoco creo que el alma muera. El alma sigue su viaje. Y si hay un cambio en mí de fortalecimiento. De ahora me doy cuenta de las cosas que podía haber hecho. Las hago ahora. Esa transformación las hago. Aunque esté solo. No estoy solo. Estoy con Dios. Y si antes. Pongo un ejemplo que es ficticio. Pero si antes no sonreía. Ahora voy a tener esa amabilidad y esa sonrisa. Si antes. Pues estaba con mal genio. Ahora voy a intentar. Poner esa dulzura en mi actitud. Como si fuera un regalo. A esa persona. En este caso. A esa alma que voló. Y un regalo que me doy a mí mismo también. Y también. Un regalo que le doy a Dios. Porque el mundo. Ese ser. Yo mismo. Dios. Merecen. Que yo saque lo mejor de mí. Y a veces ocurren las cosas y no sabemos por qué. Pero quizás. Ocurren. Para que demos un salto. Así que. Hoy. Empieza un nuevo día para ti. Seguro. De hacer un cambio. Un paso de valentía. Un fortalecimiento interior. Con esa dignidad. Con ese honor. Y Dios. Te va a ayudar. Definitivamente. Oscar. Ánimo. Va a ir bien. Vamos a. Ir al silencio. Por un momento. Estos momentos. Estos momentos. Donde hay silencio. No lo sientas como un vacío. Siéntelo como un regalo. Para descubrir en ti. Algo. Que nunca había visto. Que no me había dado cuenta. Un militante. No lo sientas como un rayo. Primero. Te va a dar. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. En un momento como este, en el viaje de la vida, en el tren de la vida, hay viajeros que se paran y se bajan antes, sin que uno piense que ese fuera su destino, pero esa era su parada. Yo tengo que seguir y despertar todas esas cualidades que he aprendido, que están dormidas, que no había despertado antes. Ya no es necesario quejarme porque eso no soluciona nada. Solo incrementa mi tristeza y pesar. Culparme tampoco tiene sentido, porque en ese momento no supe hacerlo mejor. Fue mi papel, pero ahora estoy cambiando y puedo hacerlo mejor. Y ese es el regalo que quiero darme y dar a la vida. Ya que un cambio en mí, positivo, está trayendo luz y positividad a un mundo donde también la oscuridad está incrementando. Cada cambio nuestro, cada transformación es una luz que se enciende, unas ventanas que se abre. Y si traigo el recuerdo de Dios a mi vida, su compañía, su energía está más presente en este mundo. Una energía tan pura y verdadera que es necesaria. fortaleza. fortaleza. valentía. honor interior. amor por el propio ser. Mujer. luz. Silencio. Crea ese silencio y experimenta la luz de esa fuente suprema que alivia todo dolor interno y despierta todo mi amor interno cuando no sabes todo el amor que tienes está en un estado dormido ahora que esa luz y amor de Dios despierta en ti te hace emanar todos tus tesoros verdaderos y inspira y 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 llena de plenitud y calma muy bien pues me gustaría que nos llevásemos esta fragancia del silencio y y y pensemos que realmente tenemos tantas cualidades tantos tesoros en nosotros para que no haya ese pesar y y dejemos de mirar atrás ni de señalar con nuestro dedo una mirada hacia adentro para dar un buen salto de transformación es posible gracias y recordaros ya hemos anunciado alguna vez este librito que nos recuerda tantas cualidades que tenemos y que son muy buenas practicar el libro de las virtudes esto es de recopilación de clases de Daddy Yankee como sabéis reconocida como una de las mentes más estables del mundo ella se fue con 104 años justo en la pandemia y era una personificación de todas estas virtudes la conocí personalmente así que fijaros que virtud esta ascenso ¿qué quiere decir esto? si busco conseguir una buena posición social en la vida en el camino tendré que aniquilar mi conciencia si decido ganar a expensas de los demás dejaré de amarme y respetarme en realidad solo me elevaré a ojos de los demás en la medida en que los sirva desinteresadamente desinteresadamente y guiado por motivos puros eso es extender así que si uno piensa yo es que no he conseguido nunca ninguna posición ningún ascenso en mi trabajo es que no tengo ni trabajo sirve desinteresadamente y guiado por motivos puros y te vendrá un buen trabajo también pero eso eleva gracias por vuestra presencia y vuestro compartir OM SHANTI OM SHANTI